¿Cómo funciona la Cruz Roja Mexicana? Simplemente meditorio, porque a pesar de que, por ejemplo, el año pasado hubo muy poca recaudación, no hubo una oportunidad para salir a hacer la colecta que cada año se hace, pues a pesar de que se tuvieron que prescindir de ciertas áreas, de cierto personal, no se dejó de cubrir ese servicio. Recordemos que a pesar de ser una institución privada, prestan un servicio que es muy público, muy necesario y evidentemente muy imprescindible para la gente, para la ciudad, para el Estado. Entonces, yo creo que entramos de una invitación incluso que hago a través de ustedes, para que la gente no se olvide de que tenemos este tipo de instituciones que diariamente se juegan la vida para salvar la nuestra. Así que hay que reciprocar con un poco de la generosidad que siempre ha caracterizado a la gente de Monterrey en hoy. De hecho, el seguimiento también a la charla que tuvimos el día de ayer, el interés del municipio de Monterrey debe de ser de robustecer las alianzas estratégicas que ya existen con este tipo de instituciones que prestan el servicio de rescate. Y que los primeros respondientes, no solamente los que pertenecen a la protección civil, sino en general todos los que operan un servicio de primera respuesta, puedan tener no solamente los recursos económicos suficientes, sino también el apoyo y los recursos materiales que el municipio les pueda procurar para que puedan efectuar mucho mejor su desempeño. Y sobre todo, apoyar en la coordinación de estas distintas instituciones y dependencias para que su trabajo pueda fluir mejor, para que la gente pueda tener una primera respuesta de mayor calidad.